y con una versión, mira eso muévelo, 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 muévelo vamos hoy a estar Romualdo y Jessica disfrutamos su fiesta, eso vamos a ver, a celebración también vamos si me tomo una cerveza, dice que vuelvo a corrido y a Dios me está criticando, siempre me está molestando y a Dios me está criticando, siempre me está molestando diciendo como un culera, que le ha tomado una piedra que está como una bandera, a mí no me desespera ya me voy a divorciar vamos a todos unidos con los padres se la voy a con tu niño ya me voy a divorciar, porque no me aguanto más ya me voy a divorciar, porque no me aguanto más a mí no tenemos ni aguanto más a mí no tenemos ni aguanto más ya me estás haciendo lo que quieras, eso me gusta mira más o menos, como se mueve esa chica así como se mueve, trabaja y hace la comida en la casa chingona, mira eso, mírala ¡puro sazón! ¡Hey! 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 Some far, como no sé y siempre una burrata no sé que pasa y nada de chica y la pena ni nada la vacina el tubo ¡Oh! ¡Hey! ¡La vacina el tubo! ¡Hey! 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 ¡Oh! ¡Hey! se muere pero como noche mujer Y arriba las mujeres Las mujeres solteras ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Uy! Las que dejaron el novio y el marido en casa De la mamá de la de corazón Cuando nos paisan un problema La fiesta se convuelve con el destino Gozamos, suena tristeza y depresión Para que bailes los días Y te llenes de alegría La fiesta se convuelve con el destino Gozamos, suena tristeza y depresión Para que bailes los días Y te llenes de alegría Y arriba los señoritos ¿Dónde están los señoritos con las manos arriba? Míralo, 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 míralo Muévelo, muévelo, muévelo Señoritos hasta el altar Seguro vayan a manchar la sábana, ¿verdad? Pero roja ¡Ay! ¡Muy bien! Para la gente hermosa que nos visita desde el Correzo, Oaxaca ¡Claro! ¡Bienvenidos! ¡Muy bien! ¡Claro! La gente hermosa que nos visita desde el Correzo La gente de Morelos también, bienvenidos ¡Santo María Morelos! ¡Muy bien! ¡Claro que baila la vaca Lola! ¿Qué hay? Porque tiene cabeza y tiene cola Pero ya baila la vaca Lola ¡Muy bien! ¡Muy bien! Porque tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Y tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Pero mira nomás como se mueve esa vaquita Que anda de vestido negro, eh Wow, wow Uf, uf, eh, eh, vámonos Hasta allá baila la pata Lola Porque tiene cabeza y tiene cola Hasta allá baila la pata Lola Porque tiene cabeza y tiene cola La pata Lola, la pata Lola Tiene cabeza y tiene cola La pata Lola, la pata Lola Tiene cabeza y tiene cola La pata Lola, la pata Lola Tiene cabeza y tiene cola La pata Lola, la pata Lola Tiene cabeza y tiene cola ¡Júntate! ¡Júntate! ¡Somos amigos Barito Chac. ¡Azométer Felipe Río! ¡A ver Wiggy! ¡Papó a la mamota! ¡Simplemente Rollers! ¡Vos a su señor DJ! Tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes Tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes Tú no es pa' delante, tú no es pa' delante, tú no es pa' delante Y le das para delante, y le das para atrás Y le das para delante, y le das para atrás Para delante, para delante, para delante, para delante Saludos para los amigos Sopran La nota De Sané que dice ¡Jóndale! Tú lo puedes, tú lo puedes Tú lo puedes, tú lo puedes Tú lo puedes, tú lo puedes Tú lo mueves ¡Hoya! Para que sigan bailando los mujeres y los hombres Y las niñas también ¡Mírala! ¡Arriba, arriba las niñas! ¡Mueno, muelo! ¡Sala, seamos! ¡Vete, mamita! ¡Pónde la colita! ¡Así, pete, mamita! ¡Una veintecita! ¡Así, pete, mamita! ¡Una bajadita! ¡Así, pete, mamita! ¡Pónde la colita! ¡Así, póndelo, póndelo, póndelo! ¡Venga, bailar que la pieza no parezca! ¡Ya que se mueve todo el mundo en la pieza! ¡Mirá la cosa! ¡Qué bonito, qué rico eso! ¡Ipere, pete, mamita! ¡Pónde la colita! 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 ¡Síguenos en el Facebook! ¡Óscar Deitte, viro, tefa! ¡Sale! ¡Suscríbete! 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 Amén. Y eso para que sigan bailando, recordando esos temas tan sabrosos. Dicen. ¿A dónde vas? Díganme, dice. ¿Está bien? Díganme, dice. La música hermosa que está bailando en la pista de la voz que nos regaló esta de mierda Amor de mi sabordillo que me hiciste que no puedo formarte sin poderte contemplar Ya que palas te cae la risa iluminó tan sincero Que conseguirás que no tenga un vera y no descambar No sé si no me hiciste más de repente, más cuidado que la gente de su amor siempre dará Jorando con el cielo y el mundo le cambió mi sueño No duraron de mí que es una vez que fue mi sufrir Playa, el ritmo y el fin de la vida Vamos a bailar Estás recordando esta melodía Algo de antaño, de cariño para ti dice La noche te esperé bajo la lluvia dos horas Vivo gas, como un reloj Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco ¿Qué pasó? Estás tomado, ya no me llevo Agarró la lluvia en la tarde ¡Hey! Y estoy en tu casa Acepto porque estoy sentado sobre esta piedra Y yo me pregunto Con los amigos del Distrito Federal, el sabor también cordial con cariño Mira más como se mueve la madrina ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Estás a fría Como la niega mi aprendedor ¡Ajá! Vos estás tan barco Y yo no sé quién ser La noche te esperé bajo la lluvia dos horas Y horas Como un reloj Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero 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 Y seguir esperando Para que se mueva la chica más hermosa de esta noche ¿Dónde están la chica más hermosa? Fíjala ¡Ay! ¡Va! 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 Para que siga bailando y disfrutando la fiesta de gente ¡Venga! Algo de extraño y sabroso para que recuerdes Estas épocas de juventud ¡Claro! Como lo hacen Es un escándalo Un escándalo Ajá Es un escándalo Es un escándalo Pero que es escándalo Es un escándalo Es un escándalo Como dicen las mujeres ¿Verdad? Eso Pues fuimos amigos en la comunidad bien y tal vez presente en esta noche ¡L소� expressave está abrigado! Somos Los preentes las estiras evitando el que digan Mi cuerpo no se acostumbra a este amor que entre penumbra Es más fuerte que un mortal Escondido de la luna No se puede continuar Por gracia, por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Para las chicas de negro, mira mamás ¿Cómo se mueve? Mírala Pasito, pasito, pasito Parece que ellas están solteras sin compromisos y sin vicios, ¿verdad? Eso Es un escándalo Es un escándalo Solteras están de moda, ¿verdad? ¡Dalo! Es un escándalo Es un escándalo Es un escándalo Es un escándalo Mira mamás, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico Es un escándalo Con el sabor A los chilenos ¡Bravo! Sonido del trado, la teva revelación en audio El señor Iberto Baños ¡Bravo! Tenia, cuando esta tu mano Sin duda Te necesito conguir Tu aluno es mi amor Tom pop Me dio mi la calca Para mi me dio unadtura Me dio la calca En este agua No con laata Me dio la calca Per agarrida Lo corno Te necesito conmig Tu aluno es mi amor Am ли la calca Te muerto Me dio ja Si para ti la alma Les Quiero que survived pleasures Que iban cada momento Quiero que p поэтому Took awe Que ven Quiero que Para ti era la luz del riz, para ti era la luz del riz Tirando mis sentimientos, tirando mis sentimientos Que el centro venden a la luz, para ti era la luz, para ti era la luz Para ti era la luz, para ti era la luz Círculo Bailando, síganlo cruzando, mi gente. Círculo Bailando, síganlo cruzando, mi gente. Círculo Bailando. Para Romulo y Jessica, con cariño. Círculo Bailando. Vamos con la siguiente melodía para que lo sigas bailando, sigas gozando. Esta melodía es un sorpresetazo. Te lo pregamos esta noche. Los vamos a prepararse del audio. Vamos. Vamos. Yo tengo mi sombrero vuestiao. Yo tengo mi sombrero vuestiao. Que me lo trajo mi padrino. Que me lo trajo mi padrino. En la casa lo tengo bien guardao. En la casa lo tengo bien guardao. Solo uso los domingos. Solo uso los domingos. Yo me voy a sacar. Mi sombrero vuestiao. Viene bailando la negra, hay con muchas arrozutas Viene bailando la negra, hay con muchas arrozutas Cómo fue las caderas, cuando le toco la sudía Y miren cómo bailo la negra Y miren cuando baila la negra Y miren cómo baila la negra Para que siga bailando y brudando Esos ricos y sonrosos Una para ti Muévilo, muévilo, muévilo Dice Muévilo, muévilo Me pido en tu corazón Y el mío es el mío Porque no cuando está caliente No tienes bien La chula del amor La chula del amor La chula del amor La chula del amor Un jardín de la sabana Sin cerejo en la linda flor Un jardín de la sabana Sin cerejo en la linda flor Van los madrinos y padrinos De recuerdos Y ahora pasemos el nueve, ¿eh? Esos Un jardín de la sabana Un jardín de la sabana Sin cerejo en la linda flor La chula del amor 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 Gente sin cerejo Claro, claro Centro sabatero ¿Qué se dice? Donde es el corredor Centro, centro el fuego Gente sin cerejo Centro sabatero Donde es el corredor Centro, centro el fuego ¿Qué nos pasemos de salvo? Mi gente hermosísima En la pizza Para el estilo y sabor El sonido pernado El señor Iberto Bayos Los cómplos en el audio La mesa de Edilio Arquílis Nix Esto es la animación ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Oye, oye, oye! ¡Ocnado! ¡Aligario de luces! 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 ¡Aligario de luces!